La Soledad Solo estás, no hay nadie a tu lado Toda esa gente te ha ignorado y despreciado Es la que te envuelve, no hay más en la realidad Pero aún queda una semilla de sincera solidaridad Desgraciadamente tu esperanza está enterrada Tu eterna condena es la de no poder recordar El vacío te invadirá cuando caiga la fría oscuridad Es el reflejo de la vergüenza de una hipócrita sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!